Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no existí un amor tan profundo y quieras tener ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Que era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Yo trato de convencerme Que no existí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Yo en mi casa Perdona si te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Perdona, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo Pero con un dedo No se tapa el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben Y las noches me dicen A puro dolor Vida Vida Devuélveme mis fantasías Vida Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor A puro dolor La vida, cuando me morí Como la luna, por la rendija Así te metiste, entre mis pupilas Y así te fui queriendo dar yo Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando En cada sueño, ¿dónde estabas tú? Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie apostaba Aquello fue tan feliz Pero capido, capido, se había dormido Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron No, ve, súper, se fue tan feliz No, ve No, ve No, ve No, ve No, ve Hagojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Como una dulce luz en el silencio Así nos llegó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tu pido se acabó en mí Y nadie le apostaba en mí Y nadie le apostaba en mí Y nadie le apostaba en mí ¿Cómo estás? Madrid está lloviendo Cuando puedas Cuando puedas llámame Te amaré Te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te espera Sé que te espera Sé que te espera Sé que te está esperando alguien Estás bien Y nadie le apostaba en mí Y nadie le apostaba en mí Y nadie le apostaba en mí Te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Vuelve pronto te esperamos Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Yo le dije que no 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 Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Y a pesar que lloré Como nunca Ya no te aferres Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Y no me dijiste Y sin más nada Porque no sé, pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella las quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay, cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay, cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo me quedo vacío Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste el oído humano y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Ya te olvidé Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Me olvidé Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche y un día De tanto esperar yo que nunca ofrendía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy feliz contigo Y soy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que eres mi tesoro La verdad es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que me amas Y te amo Para siempre Vale mucho Un gran amor Que en el perdón Que en el perdón ha creído Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que me amas Y te amo Para siempre Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que me amas Y te amo Para siempre Y te amo Para siempre Y te amo 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 Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Y amé Me equivoqué Creía que era eterno No despertarme No despertarme en tu piel Lo sé Si fui ingenuo Al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa Fue mi culpa Al final El quererte De demás Y tan solo Y tan solo Recibí la mitad Bajé la guardia Bajé la guardia Y me expuse Te amo Y tan solo A pesar De que has sido Mi peor error Es como es Aquí no queda nada Ni me toca perder Tal vez Tal vez Si fui ingenuo Al pensar Que amarías Igual Con la misma Fuerza De un huracán Fue mi culpa Al final El quererte De más Y tan solo Recibí la mitad Y baje la guardia Y me expuse Al dolor Caricias Falsas Frío En la habitación Baje la guardia Y aposté el corazón Y tantas palabras Sin ninguna emoción Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aun te amo A pesar de que has sido Mi peor error No 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 Si fue ingenuo Al pensar Que amarías Igual Con la misma Fuerza De un huracán Fue mi culpa Fue mi culpa Al final El quererte De más Y tan solo Recibí La mitad No No Quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me sobre el aire No Quiero estar así Si tú no estás La gente Se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te va No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Derramaré mis sueños, si algún día no te tengo Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno al paraíso No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo mi nombre otra vez ¿Por qué te extrañas? ¿Por qué te extrañas? Dice que el noviembre cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen Al morir por siempre Noviembre sin ti Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va a entender tu nombre Tu nombre va escrito en mi piel Y esa madrugada te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extrañas? Dice que el noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Viverá en tus recuerdos Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero No se olvida el idioma cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedan tus pupilas libre y ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar Con un par de rosas Un par de rosas blancas Amor de madrugada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¡Gracias! Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Te pido de rodillas Con uno no te fallas Alumbraré la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Y yo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No te perdonaré No dejes ir el llanto De una luna De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelves loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me vuelves loco Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro con este dolor Sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Gracias por ver el video. 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 Con esa mirada tan indiferente cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Gracias por ver el video. Si no existe me la inventaré. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Es la cosa más preocupante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo, lo aprendí de ti Y que aguantar menos amarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré extrañarte tanto ni desbaratarme y se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Yo no sabía quién podía amarte tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amigo y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deben de dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, te invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces tengo esta fue la última vez Que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deben de dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, te invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Porque los amigos no se hacen en el amor Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Es ceroso Te nunca haré de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuidado Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Y siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Y lo perdí Y lo perdí Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quiera pedirte el beso De los del ayer Más no, te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Y siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Y lo acabó mi encanto Y lo perdí Cuida de tu vida En tu camino Y siempre te diré Y siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Y lo acabó mi encanto Y lo perdí Antes de que te vayas Adiós por ti La vida Gracias por ver el video.